Hola amigos de Show Business Extra, hoy les traigo una sorpresa muy grande porque estoy de cara a cara con un hombrecito muy reconocido del género urbano colombiano, tenemos a J Balvin. Gracias por el hombrecito, muy querido. Un hombrecito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien, cuéntame. Entonces estás hecho un éxito total, ya. ¿En serio? En serio, por eso lo vi por ahí, en la radio, en la televisión, en la internet, de las redes sociales. Eso está bueno, eso está bueno. No sabía, pero me interesa, porque eso es lo que queremos, llevar esto a otro nivel. ¿Y a ti nunca te han catalogado como reggaetonero? ¿Siempre has sido J Balvin, artista urbano? J Balvin, me pueden decir lo que quieran, rapero, reggaetonero, desde que sea parte de la música, eso está súper bien. ¿Y tú escribiste la mayoría de tus canciones? Sí, claro que sí, en el álbum así es. ¿Y tranquila y sola? Sí, tranquila y sola. Yo te lo dije, yo te lo dije, fue la única canción que, es una de las únicas que el coro lo hizo Bull Nene, un compositor muy joven de la ciudad de Medellín, que admiro mucho y quiero mucho. Oye, y me imagino que todas las niñas allá de Show Business quieren saber si estás solo, solo, solito. Sí, estoy pues, no estaba acompañado en ese momento contigo. Ah, pero pues, queremos saber cómo está el corazón de J Balvin. Está bien, corre a 127 por minuto. No me quiere responder. Estamos llenando, soltero. Soltero.